El portero, Álvaro Salazar, pelota más allá de la mitad de la cancha, arriba el paraguas, Fabián Benítez La pelota queda flotando, la regana Canales por aire, la insistencia de Lucho Mena Toque y descarga, el pase que viene de Benítez, venía en vertical, la gana Villagra Tocó en profundidad para Vidal, la pelota no viene, ¡goooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión Española! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató el Pato Vidal, cerró mal el Chapo con salida Lo pilló mal parado en el fondo a los hombres de Colo Colo Y aparece jugada profunda del equipo de la Unión Española, enorme jugada del equipo rojo Aparece de fuera del área Patricio Vidal Y la mete sobre un costado ante la salida de Álvaro Salazar Pelota dentro del arco y a cobrar, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 mató Veinticuatro minutos del primer tiempo señores, acá en el monumental Aparece Patricio Vidal para los Rojos de Santa Laura Óscar, el pollito Hernández, le va a pegar, acomoda en el cuarto El centro que viene, la esperan puero en la zona caliente La pelotita la va a jugar a la Unión que gana por 1 a 0, el centro Aparece Scuti, gol de la Unión Gol de la Unión Canales Gol de la Unión Canales Gol 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 de Unión Española Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Artillero goleador, artillero grande De sangre fría, decisión, corazón caliente, no se rinde dentro del área El goleador de la Unión Española Aparece Gustavo Canales Diez minutos de la etapa final del partido señores Dos para la Unión Española, cero para Colo Colo Aparece Gustavo Unión Española El goleador de la Unión Española En la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red y pelota en la red, pelota en la red